José Cheo con Calves, apoyando nuestra música campesina Y aquí están los rancheritos La hija de mi vecina se la sale presumida Ella sale con un hombre cuando le ve la plática La ropa quizás de marca y los zapatos también Y se gasta un caminado que a mi me va a enloquecer La ropa quizás de marca y los zapatos también Y se gasta un caminado que a mi me va a enloquecer Eso es lo que me da rabia porque no tengo dinero Va a conquistar a esa niña y decirle que la quiero Eso es lo que me da rabia porque no tengo dinero Va a conquistar a esa niña y decirle que la quiero Música Solo me falta el dinero para que ella sea mía Por eso le pido a Dios ganarme la lotería Cuando pasa por mi lado no me voltea ni a mirar Pero a ese caramelo algún día lo he de chupar Cuando pasa por mi lado no me voltea ni a mirar Pero a ese caramelo algún día lo he de chupar A ella le canta el billete y montar en un buen carro Tengo roto el corazón por pobre y enamorado A ella le canta el billete y montar en un buen carro Tengo roto el corazón por pobre y enamorado Música Tengo roto el corazón por pobre y enamorado A ella le canta el billete y montar en un buen carro Tengo roto el corazón por pobre y enamorado Música 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 Música